Una convocatoria dirigida a diseñadores con el fin de crear nuevos productos en la invitación que han realizado Flor de Caña y la fábrica Coworking para renovar la línea de ropa y recuerdos de la marca Flor de Caña. El reto incluye además nuevas creaciones en cocteles, platillos y cualquier otra propuesta innovadora de emprendedores nicaragüenses. Empezar dándole un dato muy importante que es la raíz de toda esta iniciativa y que es que Nicaragua es el país en penúltimo lugar en el ranking de innovación de Latinoamérica. Es decir, somos casi el país menos innovador de la región. ¿Esto qué significa? Que tenemos un espacio enorme para ser creativos, para crear nuevos negocios, para crear nuevos productos y nueva iniciativa. La convocatoria está abierta a todos los ciudadanos nicaragüenses del 5 al 25 de mayo y los interesados pueden acceder al sitio web retoinnovacion.com.